Pues les hemos convocado esta tarde para comentar un poco lo que va a ser la manifestación del domingo 8 de marzo. Iniciaremos, al igual que el año pasado la manifestación en el Parque de Gasset, será a las 6 de la tarde. Hemos convocado, como ya hemos dicho hace un momento, 7 colectivos que formamos la Coordinadora Local, Asamblea de Feminismos, Arba, Usagua, Colectivo Espinas, Plataforma Abolicionista, Usagua, Secretariado Gitano. El recorrido de la misma empezaremos, como ya he dicho, en Parque de Gasset. Seguiremos por Calle Alarcos, iremos a la Plaza del Pilar, después seguiremos en la calle Ramoniz Cajal, calle Ruiz Morote, calle Paloma, calle Calatrava, calle María Cristina y ya entraremos en la Plaza Mayor. Hemos hecho este cambio de recorrido, pues un poco para evitar esas aglomeraciones que hubo el año pasado, esos también pinchazos un poquito, debido a que hubo gente que al final del recorrido ni siquiera llegó a salir del Parque de Gasset. Entonces, con este cambio de logística intentamos mejorar un poco esos problemas y solucionarlos, solventarlos de aquella manera. Con esta manifestación, pues bueno, la logística, el orden seguirá un poco el mismo que el año pasado. Tal y como se dijo en su momento, iremos, irá primero a una pancarta principal con representantes de todos los colectivos locales que hemos convocado. Después irán los colectivos afines, o sea, perdón, los colectivos feministas que hemos convocado en cada orden. Después irán los colectivos afines, sindicatos, partidos y bueno, las individualidades, las personas se pueden colocar en el bloque que hay con el que más se sienten identificados. Entonces, bueno, es un poco el mismo orden que el año pasado. Intentaremos, para esto, hemos hecho como el año pasado, reunir a dos personas de cada colectivo, de organización, para intentar, bueno, un poco esa parte de la seguridad, que unos no se vayan al bloque de otros, etcétera, etcétera, y que haya un poco más de orden dentro de lo que es la manifestación propiamente dicha. Entonces, cada colectivo tendrá a sus propios voluntarios que se identificarán correctamente, chaleicos, silbato, etcétera, y pues así podremos conseguir un poco más de lo que viene siendo calma. Y bueno, pues poco más. Aparte de esto, pues hoy precisamente empezaba durante toda la semana una especie de acto conocido como Semana de la Rebeldía Feminista, y consiste básicamente en colocar un delantal en los balcones, básicamente, preferiblemente con un texto, que es trabajo de cuidados, es también trabajo, pues precisamente para reivindicar este motivo, que siempre tenemos como idea al pensar en huelga, que es huelga de trabajo, huelga de consumo, etcétera, pero luego después, a la hora de los cuidados, somos las mujeres las que tenemos que hacerlos, y si alguien se plantea hacer una huelga de cuidados, sobre todo si es una mujer, pues nunca va a encontrar ese recurso de que las personas le ayuden. Entonces, encontramos un modo, de este modo, un poco llamar la atención sobre este conflicto, dentro de casa, pero que no deja de ser conflicto, porque el trabajo de cuidados no deja de ser trabajo. Y no sé si me he dejado, bueno, perdón, el manifiesto. ¿El lema de la pancarta lo tenéis ya? La pancarta principal es que... Este año. Es la misma que el año pasado. Sí. O sea, si nosotras paramos y para el mundo... Es que no recuerdo, por eso te decía. ¿Cuál era? ¿Cómo era? Es que ha habido... Si nosotras paramos y para el mundo. Sí. Sí. Paramos y para el mundo. Sí, efectivamente. Contaremos en nuestra manifestación, como todos los años también, con dos batucadas, que se colocan estratégicamente, una a mitad y otra al final. Y bueno, pues también tendrán su propio espacio y podrán tocar en el momento, ya cuando lleguemos también a la Plaza Mayor. Y ya una vez en la Plaza Mayor se leerá el manifiesto que hemos realizado conjuntamente todos los colectivos. Este año no hemos tenido de base ninguno que se haya hecho a nivel estatal, regional, etcétera, entre otras cosas, porque no se ha hecho. Pero bueno, como cada colectivo tiene su propia ideología, tiene sus propios componentes, de una edad, de otra, pues creemos que así es más también homogéneo. Y se puede... y no sé, creo que el manifiesto va a seguir. Y nos contaremos también... ¿Es un manifiesto propio? Sí, es un manifiesto propio. El 20 de febrero nos reunimos los colectivos organizantes con otros colectivos afines, debido a que, como ya hemos dicho, van a tener un bloque propio. Y bueno, asistieron, si me dejan leer, el Centro Social La Purga, Opañel, Feministas de Pueblo, Juventud Comunista, los pensionistas, CEPAIN, Comisiones Obreras, Izquierda Unida, CNT, Consejo Joven, Partido Comunista, Las Batucadas, y no sé si vino algún partido más. El sindicato, Comisiones Obreras y este... Entonces, bueno, se les comentó básicamente lo mismo, el recorrido que se va a realizar y dónde deben posicionarse cada uno de ellos, y pues poca cosa. También vamos a tener aparte una pancarta, además de la principal, esta va a ser aérea, se va a colocar en la plaza de Pilar. Entonces, pues para... Como vamos a pasar por allí también, para que se tenga en cuenta, entonces no solamente vamos a tener este año en la pancarta general como todos los años, sino que además contamos con este añadido de una pancarta aérea que creo que innova y da otro mensaje precisamente, para eso sirven las pancartas. Esta va a estar en la plaza de Pilar. Sí. ¿Este año también hay convocada a huelga feminista? No. No, por eso que es... no sé si... No. Este año se ha decidido al final que no, tampoco se ha hecho mucho hincapié, no se ha movido mucho, es obvio que la huelga en este sentido ha fluctuado un poco, pero bueno. Ajá, sí. Bueno, sí. Es obvio que este año nos vamos a encontrar con un papel mucho más distinto que el que hemos tenido años anteriores. Seguramente contemos con una afluencia bastante grande de gente, pero bueno, obviamente las posiciones de la gente cambian, los intereses empiezan a moverse en otras direcciones y bueno, pues obviamente todo el activismo acaba fluctuando de alguna forma, pero bueno, igual que sube, baja. Y igual que baja, pues sube otra vez. No pasa nada. Lo importante es que aquí estemos nosotras y que sigamos reivindicando lo que es nuestro. Si creéis que habrá menos gente, ¿no? No. No, 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 no. Bueno, me influye muchas cosas, a veces el tiempo, el clima, también el hecho de que sea el domingo no sabemos muy bien cómo afectará, dudamos en la hora que podíamos convocarlo, al final se decidió que a las seis de la tarde. Es bastante impredecible también la asistencia con la que podemos contar, pero creemos que sí que va a haber gente. ¿Va a ser la manifestación el único acto, digamos, el domingo reivindicativo? Porque estabais contando que se habían suspendido algunas cosas, no sé si estáis haciendo alguna otra cosa más toda esta semana. No, cada vez como coordinadora no hay más actividades y luego se decidió que cada entidad dentro de su asociación, nos estábamos comentando en la reunión previa que todavía quedaban pendientes por confirmar algunas, pero luego cada una en su colectivo pues hace sus actividades. No sé si lo han dicho, es que también como novedad va a haber una intérprete de lenguaje de signos, de lenguaje de signos, nunca se me hubo una intérprete de lenguaje de signos, que va a ser Miriam. Miriam. Sí, va a ser el manifiesto y luego vas a estar retransmitiendo toda la manifestación. No, sí, el manifiesto que se va a leer luego en la Plaza Mayor pues lo interpretaremos de nuevo a ese año. Ah, muy bien.